Estas son las historias de Trueno y Nikki Nicole y es que está surgiendo esta versión ahora de que Nikki Nicole y Trueno se encuentran en Miami los dos, así que estuvieron comparando sus historias ya que Trueno estuvo compartiendo una historia en donde se encontraba en Miami y que el hotel que estuvo compartiendo Trueno en una historia era el igualito que Nikki Nicole había compartido en una historia y que era ese hasta ahí por ahí lo señalaron. Así que pues muchos se estuvieron sacando de conclusión que Nikki Nicole también se encontraba ahí, que Trueno estaba en esa playa y todo pues así como que Nikki y Trueno juntos, así que pues hace algunos, pues creo que algún día creo que tiene que Trueno pues ya estuvo confirmando prácticamente todos sabemos por ahí que estuvieron comentando que Trueno ya tiene novia. Así que pues la Nikki ya no será la novia del Trueno porque ya está descartado, obviamente Trueno ya tiene una nueva novia y hasta pues ya estuvieron compartiendo que sí efectivamente. Así que pues muchos, obviamente los fans que son que pues quieren que regrese Nikki Nicole con Trueno pues emocionadísimos porque habían sacado esa conclusión, así que como les digo ahí están los detalles acerca de las fotitos, las historias y que coincidían que ellos estaban juntos. ¿Por qué? Porque Trueno también se encuentra en Miami amigos, pues ahora todos andan en Miami, que Trueno, que Nikki, así que pues ustedes que opinan al respecto, con quién creen que regrese Nikki Nicole con Trueno, ya no creo, porque Trueno ya tiene novia, así que pues por ahí se dice de Nikki y peso pluma, así que suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.